Gaby Spanik alcanzó la fama gracias a una exitosa telenovela, que fue una de las favoritas en la década de los 90. La ficción producida por Televisa alcanzó grandes números de rating, y a pesar de que han pasado más de 20 años, el público sigue recordando con muchísimo cariño a esta actriz. Por una parte, Gaby Spanik estaba interpretando el papel de la intensa Paola Bracho, y por el otro, a Paulina Martínez. Todos podríamos llegar a pensar que su vida siempre ha sido perfecta, pero eso no es del todo cierto. Recientemente, a través de medios de comunicación, esta actriz recordó que a lo largo de su vida ella fue afectada de arremetidas físicas y psicológicas por parte de sus exparejas. Una de sus relaciones más controvertidas fue la que mantuvo con el venezolano Miguel de León, a quien de hecho dejó por el también actor José Ángel Llamas. Gaby y José Ángel sabían perfectamente que su amor no tenía que ser. Ambos estaban casados en su momento, pero les importó un cacahuate. Gaby estaba triunfando a nivel internacional. Ella era una actriz muy cotizada, y tenía un buen matrimonio con Miguel de León, pero esto quedaría totalmente atrás cuando conoció a José Ángel. Ambos protagonizaron una muy exitosa telenovela, y el flechazo surgió al poco tiempo. Sin embargo, como en todo, había un pequeño gran detalle. Los dos estaban casados, pero aún así decidieron darle rienda suelta a su amor. La actriz se divorció de su compañero, Miguel de León, con quien había compartido más de 7 años de relación. En su momento, Miguel de León le dijo a la revista TV Notas que sí le afectó mucho la separación con Gaby, pero dejó claro que nunca hubo un tercero, y que nunca la arremetió físicamente. Pero esto tan solo es lo primero que le pasaría a la actriz, a menos de un año de ya estar en esa soñadísima relación con José Ángel. El actor cambió demasiado. A través de medios de comunicación, la propia Gaby mencionó. Se volvió muy malo conmigo, a cada rato me daba advertencias, y sacaba provecho de mí. Frente a las cámaras era el hombre más dulce, pero cuando estábamos solos, era un ser muy, muy malo. La actriz no lo podía creer y se sentía totalmente perdida. Había dejado todo, había cambiado todo por amor, y él le pagó de una manera muy fea. En ese momento, la actriz también añadió. José Ángel me dijo que ya se había cansado de mí, que él solo me había querido para hacerse más famoso. Cuando yo intenté dejarlo, me retuvo de una manera muy fuerte. Yo tenía llamadas donde él me decía que si no le llamaba a tal hora, él se iba a quitar la vida. Esto no termina todavía para la actriz. A los pocos meses de haber terminado su relación, José Ángel comenzó a salir con muchísimas, muchísimas actrices. Esto sin importarle cómo se estuviera sintiendo Gaby. Como Cereza del Pastel, lo que más le afectó a Gaby Hispani fue cuando se enteró de su nuevo matrimonio. Con sus propias palabras, Gaby mencionó. José Ángel también se divorció cuando anduvo conmigo, y me dijo que la única forma en la que él se volvería a casar sería conmigo. Le tomó por su chiste. Después de todo lo que pasó, Gaby decidió ponerle punto final a esas experiencias, logrando sacar lo bueno, dejando atrás el pasado, y mejor centrarse en su carrera. Además de que a ella le faltaba cumplir un sueño que ella había tenido durante un tiempo, que era ser mamá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.